Estoy muy contento hoy de firmar un contrato con Socios.com que va a ser nuestro partner oficial de FANTOKENS. Nosotros desde el club seguimos invirtiendo en la tecnología y empujando la innovación. El partnership con Socios.com es otra vez una forma de ver cómo el club va a seguir en esta línea. Para nosotros estoy muy satisfecho que Socios.com o Valencia FANTOKEN va a aparecer en la camiseta de Valencia la temporada siguiente. Socios.com está trabajando con los grandes en Europa, pero estamos con ellos en una relación muy única porque somos el primer equipo que va a tener este nombre, Valencia Tokens, en su camiseta. Nosotros desde el primer día sabemos que el reto de fútbol o cualquier deporte va a ser cómo podemos ser atractivos a las futuras generaciones con los jóvenes porque ellos van a ser los aficionados del futuro. ¿Cómo va a cambiar el fútbol? ¿Cómo va a cambiar el aficionado? Nosotros tenemos en mente este challenge, este reto y queremos empujar cambios relevantes para siempre tener nuestros aficionados, los jóvenes y los otros, siempre cerca con nosotros. Y la innovación es clave. ¿Cómo va a cambiar el fútbol? ¿Cómo va a cambiar el fútbol? Nosotros estamos muy emocionados de haber firmado este acuerdo hoy porque para nosotros es un primer en el que vamos a promover los tokens de fan tokens y engañar con los fans de los clubes. Y nos sentimos que el apetite de Valencia para ser un club muy innovador para ser un club muy inovador, nos ofrecemos y por eso estamos muy emocionados por esta oportunidad. Lo que es interesante, con una compañía como nosotros, con socios.com o socios.com, trabajamos con 35 clubes en el mundo ahora mismo y Valencia tiene la necesidad de ser más creativos, más innovadores y creo que vamos a ser muy exitosos en la manera que podemos engañar los fans de Valencia, por supuesto, en España, pero también en todo el mundo. Hoy es el primer en el mundo, porque es la primera vez que un club de fútbol o incluso un equipo de fútbol, que llevará el nombre de sus tokens en una frente. Y eso es algo que estamos muy orgullosos, estamos contentos de que Valencia lo hizo primero, estamos contentos de que apoyemos y apoyemos esto y eso es algo que va a ser la primera vez pero probablemente no la última vez. En 2021, el relación entre los fans y los clubes se evolucionó por la tecnología y por la COVID-19. Entonces, pensamos que los tokens de fan tokens son un nuevo modo, no cambió el pasado, sino un nuevo modo para ayudar a los fans a ser más más cercano a su equipo favorito. Y creemos que lo que estamos haciendo en términos de experiencias, gamificación y los programas de loyalties, va ayudar a los clubes y los fans a trabajar mejor juntos.